Tú tomabas de la píldora, ¿qué pasó? Me olvidé por unos días, por eso después te pedí que te cuidaras tú. ¿Ya no te acuerdas? Pero no me hiciste caso y... Eloy, ¿qué vamos a hacer? Ya te dije, tienes que perderlo. Es la única forma de resolver esto. Eloy... ¿No habrás pensado en echar a la basura tu carrera como voleibolista? Por algo que... ¿cuánto tiempo tienes? A lo mucho un mes, pero igual... Un mes es nada. No vayas a hacer una tragedia por esto. Sacártelo es muy fácil. ¿Cómo ir al dentista? Eloy, ¿cómo puedes decir eso? Porque es así. Muchas de tus amigas deben haber pasado por lo mismo. Y de hecho que lo solucionaron, como debe ser. Ninguna de mis amigas ha tenido un... Un... Un aborto. Eloy, ¿y si lo tenemos? Eva, tú no eres tan loca de fregarte la vida por un hijo que no quieres ni buscaste. Tendrías que dejar el volei. Y yo acabo de postular a otra beca para Brasil. Lo último que los dos queremos es un hijo. Por favor, no tiene sentido. Un amigo conoce un consultorio. Voy a pedirle la dirección y te llevo. No sé cuánto cueste, pero... Tienes algo de plata, ¿no? ¿Qué? Digo, por si es más caro de lo que imagino. Habría que ir a medias. Lo haremos mañana. ¿Mañana? Mañana. Estas cosas no se piensan. Se hacen nomás y ya. Eloy, no quiero. Por favor, no quiero. De verdad. Tranquila. No quiero. No es para tanto. Tranquila. No quiero. No quiero. ¡Gracias!